Seguidores de larazón.co, seguimos buscando excelentes ideas de emprendimiento en Montería Emprende y aquí nos encontramos con Natalia Ruedan. Natalia, háblanos de tu emprendimiento. Hola Anacaro, ¿qué te puedo decir? Mi emprendimiento se llama Naruda, es una marca que exhibe mis diseños, diseños dedicados para los eventos, para cualquier tipo de evento que tenga, ya sea personal, institucional, hacemos tarjeterías, ya sea de invitaciones o de grados, de lo que necesites, lo que necesites para un evento, eso hace Naruda. Pero no solamente es para el tema de eventos, también vemos aquí vasos, vemos... Si necesitas cuestión de publicidad, todo te lo diseñamos, imagen corporativa, todo lo que tenga que ver con publicidad, diseño gráfico, yo soy diseñadora industrial, así que pues confía en mí para lo que necesites en cuanto a diseño, ¿sí? Estoy muy contenta de estar aquí mostrando, es delicioso, espectacular, pues es diferente. Estamos muy contentos de estar aquí y la verdad los invitamos a que vengan, a que vengan y disfruten. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales de Natalia? Naruda, en Instagram, naruda-ba. Por favor, síganme y vean. Ahí pueden ver todo lo que hago. Por último, la invitación a la gente que venga y te conozca en Montería Creativa. Sí, claro. Vengan, vengan a la feria, yo tengo un stand de exhibición, es muy grato para mí recibirlos, espero que les guste todo, se los hice con mucho cariño y sé que no solo estoy yo, también hay muchos más que tienen mucho talento. Es lo mejor que tenemos en esta tierra, así que disfrútenlo. Gracias Natalia.